bienvenidos a otro vídeo continuamos con powerpoint como verán acá al costado yo seguí avanzando y creando mis diapositivas desarrollé la segunda y la tercera diapositiva que había agregado con imágenes usando lo que ya habíamos visto desde el principio tanto las formas le agregué estas formas en cada una de las diapositivas copiando y pegando también cuadro de texto las formas combinadas con las imágenes como pusimos en un primer momento todas las formas son círculos que los que adoptando las formas para que se vea mejor la imagen y las puse todas sin contorno para que no tenga ningún borde que se vea ven la diferencia por si acaso lo repasamos en este momento donde dice contorno de forma yo le pongo por ejemplo un contorno negro ven que el borde se pone negro también puedo jugar con el grosor de eso ven que acá dice grosor le puedo poner por ejemplo más grueso y ven que ahí se ve mucho más grueso yo lo que lo voy a hacer es ponerlo sin contorno ahí está entonces hay que dar la imagen sin contorno también estuve jugando un poco con las formas y el texto como verán acá le puse por ejemplo un rectángulo abajo del texto para diferenciar un poco los párrafos y que quede más notorio ahora una cosa para tener en cuenta es que yo tengo por un lado tengo el cuadro de texto completo en el cual yo puse estos tres párrafos juntos y después yo el rectángulo lo agregué abajo del segundo párrafo pero entonces el problema en este caso es que si yo muevo el cuadro de texto ven que ya no va a enmarcar más el rectángulo a lo que yo quiero del párrafo entonces lo que hay que hacer en este caso es mantener apretado el mouse desde un costado y seleccionar ambas cosas ven ahí mantuve apretado el mouse y cuando lo solté seleccione tanto el cuadro de texto como el rectángulo que está atrás del texto entonces una vez que están seleccionadas ambas cosas van a ver que nos va a aparecer la solapa de formato acá arriba y lo que vamos a ir es acá donde dice agrupar le hacemos clic en agrupar acá sale también agrupar y ven que a partir de ahora ambas cosas son un mismo objeto entonces si yo lo muevo muevo las dos cosas conjuntamente si ustedes después se arrepienten no quieren modificar retamaño lo que sea y lo seleccionan como está ahora en este momento van a agrupar y van a ver que abajo les figura desagrupar ahí vuelven a tener ambos objetos por separado y lo van a poder modificar pero siempre conviene tenerlos agrupados para que si uno lo mueve no se desalinee al efecto que uno quería buscar con esos dos objetos juntos así que yo lo voy a dejar acá agrupado otra forma de hacerlo también una vez que queda seleccionado es hacer clic derecho y ven que acá también les va a salir agrupar o sea van a poder hacerlo de las dos formas clic derecho o desde la barra acá desde la solapa de forma puedo hacer lo mismo con estas tres imágenes estas tres imágenes ahí sólo seleccione dos tienen que estar cubiertas las tres miren así ven ahí está quedan las tres seleccionadas voy hasta agrupar y ahí me quedan las tres entonces si yo lo muevo muevo las tres juntas ahora lo que vamos a ver es cómo agregar secciones yo acá hice tres diapositivas sobre una introducción en referencia al tema que yo estoy haciendo que ven que están todas juntas pero yo puedo agregar secciones a mi presentación y así puede ir desarrollando por partes y lo tengo como más organizado para hacer eso tenemos que agregar una nueva diapositiva voy a ir hasta acá arriba esto ya lo vimos en el primer vídeo acá ponemos una en blanco ahí se me agregó en la segunda porque no me di cuenta y estaba en la primera tendría que haber estado en la cuatro pero no hay problema le hago clic lo mantengo apretado y lo llevo para abajo ahí está y lo ubique en la cuarta y una vez que ya tenemos la nueva diapositiva abajo de todo le ponemos sección acá donde dice sección y ven que dice agregar sección le hacemos clic y ven que nos divide entre la primera sección que se llama sección predeterminada y acá sección sin título esto lo podemos modificar si yo voy a la primera sección le hago clic derecho ven que me pone cambiar el nombre y acá le puedo poner por ejemplo introducción y apretó en cambiar nombre y acá le voy a poner por ejemplo provincias o sección 2 o lo que quieran obviamente provincias ven y ahí me quedan las secciones entonces cuando yo voy a desarrollar esta lo que hago con esta es de la flechita de acá la comprimo ahí me queda comprimida y voy a poder ver bien todas las que desarrollo en esta sección y si la quiero volver a ver vuelvo a apretar la flecha y ahí voy a poder ver todas pero esto nos permite no tener que hacer todo en un solo bloque sino que poder ir viendo lo que vamos haciendo de a poco bueno por ahora llegamos hasta acá espero que les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo